Bienvenidos, el vídeo que traigo hoy, como podéis ver, es otra inspiración. Esta vez está basada en la película del Hobbit, la desolación de Smoog, porque bueno, la fui a ver el otro día y me encantó el look de los elfos. Así que he decidido recrearlo y bueno, aquí tenéis una idea, así que si os gusta, quedaros a verlo. Vamos a empezar con el maquillaje. Voy a empezar como siempre con una prebase. La voy a aplicar por la zona T de mi cara para unificar. En lugar de usar una base de maquillaje, voy a usar estos polvos de Bed Minerals. En realidad son un corrector, pero bueno, el tono que tienen me encanta y además tienen la misma textura que la base, así que me van a venir muy bien. A continuación voy a tomar mi corrector de Inglot, uno de mis favoritos, y voy a mezclar los dos colores que veis en la imagen para conseguir un tono más adecuado a mi piel. Lo voy a aplicar a toquecitos en mis ojeras para disimularlas lo mejor posible. Lo siguiente va a ser poner una prebase también a mis párpados. Voy a usar mi imprescindible Paint Pot de MAC en el tono Soft Ocre para uniformizar el color del párpado. Y una vez tenga aplicados todos estos productos en crema, voy a volver a sellar con otros polvos. Esta vez uno es un pelín más oscuros, que también son de Bed Minerals y que ya sí que son una base de maquillaje. Es el tono Medium Beige, como podéis ver en la imagen. A continuación voy a pasar al maquillaje de los ojos, que tiene que ser muy natural como todo look en general, ya que los elfos no llevan maquillaje excesivo. Más bien dicho, parece que no lleven maquillaje. Y bueno, voy a usar esta sombra de larga duración de Catriz, en un tono marrón cobrizo dorado, y la voy a difuminar lo máximo posible. Voy a delinear con este lápiz de ojos blanco mi raya inferior, ¿vale? Por toda la raya. Y con este otro lápiz de Kiko, en un tono turquesa, voy a delinear desde la mitad del ojo hacia afuera. Ya que no he delineado mi ojo por arriba, ni le he dado mucho dramatismo, voy a usar un poquito de máscara para simplemente marcar un poco las pestañas y agrandar el ojo. Pero no voy a aplicar muchas, simplemente una o dos K. Lo que sí que voy a resaltar bastante es el colorete, ya que a mí personalmente me gusta bastante y además creo que va bien con este look. Además, este tono creo que es ideal, es un tono así rosado que va muy bien. Y terminamos el maquillaje con los labios. Voy a usar este lápiz delineador de NYX, que es uno de mis favoritos, simplemente para darle, pues remarcarlos un poco y nada más, porque como veis es un tono labio y simplemente quiero eso, darles un color natural a los labios, sin que parezca que van maquillados. Y este es el maquillaje, como veis es súper natural, lo único que rompe un poquito es el delineado turquesa, pero bueno, creo que es un color bastante élfico. Así que vamos a pasar al peinado, que también es súper sencillo. Lo único que voy a hacer es echar mi pelo para atrás y empezar a coger un trozo de cabello de arriba, ¿vale? Voy a hacer la raya a ambos lados para coger la cantidad que cada uno crea necesaria para hacerse una coleta detrás. Lo siguiente que vamos a hacer es dejar un trozo de cabello por delante de la oreja, que bueno, esto es lo típico de los elfos, lo que caracteriza más a un elfo, creo yo, y luego vamos a tomar otra sección de cabello y vamos a hacer una trenza. Yo estoy haciendo una trenza de tres cabos normal, pero si queréis podéis hacer una trenza de raíz que quedará bastante bonita. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y bueno, no sé si lo habéis visto, pero he sujetado las trenzas, las he hecho solo hasta la mitad o menos del cabello y las he sujetado con un clip. Con el pelo que sobraba de la coleta he hecho una trenza de espiga que creo que queda muy bonita. Si queréis aprender a hacer esta trenza, decídmelo en los comentarios. Y ya vamos por lo último que es el outfit. Yo he utilizado ropa mía, ropa de calle, que creo que es pues más o menos idonea para esta recreación. Pero bueno, si queréis un look más elaborado, pues ya sabéis, podéis comprar disfraces, podéis haceros disfraces, lo que sea. Espero que os haya gustado el vídeo y lo de siempre, que nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad que tengo redes sociales. Un besito y hasta el próximo. Adiós.